Hola que tal a todas las personas que siguen nuestro canal de información y entretenimiento Yo soy Raúl Otoniel y a nombre de todo el equipo de GM Televisión Les doy la más cordial bienvenida a este espacio de noticias Donde los mantenemos informados día a día de lo que sucede en nuestra ciudad Yo les comento que esta mañana del martes 9 de agosto Fue inaugurado en el CECITE de Camila Roja el semestre 2011 B En representación de todos los CECITES del estado de Oaxaca Para eso tuvimos en nuestra ciudad la presencia del director general de CECITES en Oaxaca Vamos a ver esta información Simbólicamente estamos inaugurando, si bien empezamos el día de ayer las clases Hoy lo estamos haciendo de manera simbólica aquí en nuestro chat número 75 Camila Roja Sobre todo como una muestra de solidaridad, de cariño y de respeto Que tiene toda la familia CECITE por nuestro presidente municipal CECITE es un subsistema de calidad, es un sistema reconocido No solo por nosotros como evaluadores de nuestro propio trabajo Sino por universidades privadas y públicas Un ejemplo de ello es que hace algunos meses firmé un convenio Con la Universidad de La Saga y con la Universidad de Anáhuac En donde debido al prestigio y al reconocimiento académico que tienen nuestros alumnos Les brindan becas a partir de 9 de promedio Al finalizar la ceremonia de inauguración en este plantel de Camila Roja Los invitados degustaron una comida que las autoridades educativas de este plantel sirvieron Pero mientras por un lado el presidente disfrutaba de este ameno desayuno Por otro lado el regidor de gobernación sufría los reclamos de los habitantes de esta comunidad El comisariado Ejidal nos platica al respecto El problema del sistema de agua potable de aquí de nuestra comunidad El problema del sistema de agua potable desde hace muchísimos años Pues se ha venido manejando Ejidal De acuerdo a las actas de asamblea todo el comité pues se ha formado en una asamblea general de ejidatarios En ningún momento se ha municipalizado el sistema de agua potable aquí en Camila Roja Por lo tanto pues el agente municipal lo quiere municipalizar Pero no es de su competencia pues Entonces nada más hay un grupito de ellos pues que todo el tiempo dicen pues de que se municipalice Y los ejidatarios a que no porque el pozo, el pozo está dentro del ejido Si nos perjudicaría por el motivo ese pues de que aquí hay muchas personas humildes Pues que no tienen para pagar pues un restante de dinero Porque aquí el sistema es municipalizado Ejidal y se dan cobrando 20 pesos pues Nos perjudicaría pues porque entonces si se municipaliza Entonces pues ya serían otros costos Pues ya no serían los 20 pesos que se están cobrando En otro tema el presidente municipal José Manuel Barrera Mojica Dio su punto de vista sobre las constantes inasistencias de los directores de las áreas de su ayuntamiento Y fue muy claro en su postura Dijo que el que no los ve es porque de plano está ciego Acompáñenos a ver esa información Solamente que estén ciegos porque por ejemplo yo en estos dos últimos días He tenido reunión con 20 directores Y para analizar la problemática Estamos trabajando externado en cada lugar que voy Quejas que tengan que la pongan a que la reporten a la presidencia Para llamarle la atención a alguien que esté fallando en la manera de conducirse Hablan de que he estado ausente que no me encuentran que no los atiendo Pero pues y que va a haber una revocación de mandatos a través de ellos Yo no me voy a meter en una guerra de declaraciones con Ángel El presidente municipal agregó que no caerá en la guerra de declaraciones Que ha iniciado el presidente de la Canaco Ángel Galán Pero pasando a otros temas Es el jefe de empeños del monte de Pidá en Tuxepet Quien aseguró que ha aumentado el número de pignolantes en esta casa de empeños Hasta un 50% las causas La crisis económica y el regreso a clases En el inicio de este mes ha habido un incremento significativo Me atrevo a pensar en números del 50% más o menos Veníamos monitoreando 100 movimientos diarios de empeños Actualmente estamos monitoreando 150 movimientos diarios Y se habla de que entre los casos es una temporada donde se ven incrementados los empeños En temas más amables la jefa del servicio estatal de empleo en Tuxepet comentó Que hace unos días iniciaron un proyecto de cursos de manualidades en Acatlán Esos cursos los quieren implementar aquí en la ciudad de Tuxepet Y becar a las personas que acudan a ellos Vimos a conocer un taller de alfarería en el Istmo Por medio de Tuxepet visitamos lo que es la dependencia como tal Fuimos al taller, platicamos con el instructor Porque el instructor lo trajimos de allá Una persona que ya tiene el suficiente conocimiento como para venir y enseñarle a las mujeres de esta zona Entonces vimos que la verdad que el proceso de trabajar el barro no es tan caro Es muy económico En lo que se le va a invertir es en el horno y en lo que se va a requerir para elaborar las piezas Pero no es algo caro o algo difícil que las mujeres no lo puedan hacer Entonces aquí la coordinación es entre, como les decía, ayuntamiento, nosotros como servicio Y en Acatlán, que somos parte de Acatlán del servicio Pero ellos también nos dieron las facilidades de conseguir el instructor adecuado para que las mujeres aprendan Y en el municipio de San Lucas Oquitlán es el presidente quien nos explica que han invertido aproximadamente 18 millones de pesos En construcción de obras para beneficiar a los habitantes de su municipio Hasta la fecha llevamos 17 obras terminadas Obras de casa de salud Obras de pavimentación Obras de... Hemos hecho educativas, salones de clases Apertura de caminos Rehabilitación de caminos Y por la inversión más o menos, cálculo casi digamos 18 millones de pesos En todo el municipio, más o menos el municipio cuenta con 22 mil habitantes Se van a beneficiar un 60% que vienen siendo como unos 14 mil, 15 mil habitantes El presidente agregó que al finalizar el año espera continuar con la obra Y beneficiar a la mayor cantidad de habitantes que integran su municipio Y pasando a otro tema, en Jalapa de Díaz La presidenta explica que está a punto de terminar la construcción del Palacio Municipal Que se empezara en el trienio pasado En esta ocasión, espera la inauguración para el próximo mes de noviembre Ahorita ya estamos con el edificio El edificio es de dos plantas Ya está avanzándose Tenemos ya colada la segunda planta Se están repellendo ya también Vamos a albergar ahí no solamente las oficinas de la presidencia municipal Sino también el registro civil, la biblioteca O sea, vamos a concentrar ahí todas las dependencias que tenemos aquí en Jalapa No solamente es el edificio del Palacio Municipal Sino que también tenemos anexo lo que es la comandancia y la cárcel Tenemos que tener las cárceles sobre todo en buenas condiciones Pero también lo vamos a cerrar con lo que es un parque Jalapa no tiene parque Entonces vamos a, en la parte frontal de la presidencia se va a hacer un parque Esta es la información que se acumuló en el día de hoy Martes 9 de agosto en nuestro municipio de Tuccepec y los municipios aledaños Yo soy Raúl Otonía y los invito para que sigan GM Televisión En nuestro portal www.gmtelevisión.tv Así como en el Facebook y en el Twitter Búsquenos como GM Televisión Tendremos informados en cada día de lo que acontezca en nuestra ciudad Hasta mañana ¡Gracias!